Ya casi muere Ya casi muere No, yo no fui ¿Dónde estás? No hay nadie papi No está arriba No hay nadie Lo voy a subir Lo quiero subir a mi ¡Ahorita le pegaste! Sí, pero... Lo voy a subir para mi canal Corre, 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 corre Ahí no le hago nada, ¿ya viste? No hay nadie Le falta poquito pa ¡Muere perra! ¡Muere! ¡Que muere, que muere, que muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Apunta hacia él pa! ¡Apunta hacia él! ¡Apunta hacia él! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí! Vete por la experiencia, ¿no? ¡No manches, cabrón! Vete por la experiencia. ¿Cuántos niveles puedes conseguir con esa experiencia? Tuki, aquí es donde tienes que haberme estado ayudando. ¿Por qué? Porque te ibas a hacer el cebo. Ella ni sabe hacer el drop, eso. El water drop. Eso. Mira, has visto, gorda. No, no, no. ¡30 niveles! ¿Qué? ¿Cuál? ¿30? ¿Cuántos niveles? ¿Ah, sí? ¿68, Mueli? ¿No tenías ningún nivel? No, dos veces que he muerto. Ah, en casu. Papi, pero tenías 38. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! Ahora sí. ¡El huevo! Tranquilo, 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 tranquilo. Esto es así, así, así. Así y... En serie. ¿Y tal otra vez? No, no puedes poner ahí. Ay, me estoy agrandando para abajo. ¡WATCHAU! ¡WATCHAU! Para que lo... Para que adornes tu casa, pa. Y lo pongas en un cristal ahí. Épicamente. ¡Ah, ah, ah! ¡Tres minutos! Con cuan... Con... Cuarenta segundos. Ya, hijo, ya, no, por algo.